¡Hola amigos! Bienvenidos a mi cocinita. Vamos a preparar un caldo tralpeño, sencillo, sabroso, fácil de preparar y pues espero que les guste ver esta receta, bien sencilla, sabrosa y pues fácil de prepararse. Y para el frío, un rico caldito, ahorita que está haciendo un poco de frío aquí, vamos a preparar un caldo tralpeño. Necesitamos pollo, aquí tenemos dos kilos de pollo, son piernitas, muslos y alitas. Y pues luego les voy a listar todos bien los ingredientes que vamos a necesitar. Luego se los voy a ir mencionando conforme vamos a ir preparando el caldo, ¿verdad? Mientras vamos a cocer el pollo que ya está bien lavado, tengo una olla con agua caliente. Vamos a agregar el pollo ya, está el agua caliente. Y ahí mismo le voy a agregar media cebolla, mediana. Así voy a agregar la cebolla y cuatro dientes de ajo tengo aquí, lo voy a golpear un poquito para que se suelten su sabor ahí. Los aplasté un poquito y ya voy a agregar también aquí los cuatro dientes de ajo para cocer este pollo. Y le voy a agregar la sal. La sal es al gusto, yo le voy a agregar ahorita una cucharadita y media. Y ahora sí que todo tenga, sale el pollo, ¿verdad? Se bien como uno come de sal. Ahí lo dejamos que hierva. Estos son los demás ingredientes que vamos a necesitar para el caldo tralpeño. Tenemos aquí una taza de garbanzo, ya el garbanzo es cocido, yo ya lo tengo cocido. Media tacita de arroz vamos a necesitar. Dos papas, cinco tomates verdes, chile chipotle así en adobo que ya venden las latitas, ¿verdad? Cilantro, queso de hebra vamos a necesitar. Y pues ya el pollo lo tenemos cociendo, ¿verdad? Y ahora vamos a empezar a picar todas las verduras que vamos a necesitar, la papa, el tomate también tiene que ir picado. Pues ya el caldo empezó a hervir, le vamos a retirar todas estas cositas negras de aquí, la espumita, para que nuestro caldo salga bien limpio sin tanto... esto es de la sangre, ¿verdad? Pero vamos a retirarle bien. Vamos a retirar toda esta espumita negra que tiene el caldito para que salga bien limpio nuestro caldo sabroso. Y pues ya, listo. Vamos a dejarlo que se cosa el pollo. Ya ves que el pollo no dura mucho rato, este, unos cuarenta minutos y ya está listo por un momento. El pollo es blandito. Dejamos que siga hirviendo. Aquí ya voy a picarnos los papas. Las voy a hacer así en pequeños cubitos. Bueno, no tan chiquitos, ¿verdad? Así voy a hacer los cuadritos. Y aquí tengo una poquita de agua, donde las voy a ir agregando para que no se me hagan negras. Y así vamos a hacer con toda la papa, bien picada. Bueno, así me gustan a mí los cubitos, no tan grandes, pequeños. Tenemos la papa lista. Ahora vamos a picar el tomate verde. Yo lo voy a hacer en cuatro partes, así, para que no estén tan chiquitos, tan grandes, tampoco tan pequeñitos, ¿verdad? Y así vamos a picar todo el tomate verde. Y pues así va el proceso del caldo. Ya llevan su media hora, ya casi va a estar, para empezar a agregarle los demás ingredientes que va a necesitar, ¿verdad? Para que se cozan así todo junto. Pues ya el pollo está a medio cocer, ¿verdad? Ya vamos a agregarle los garbanzos. Estos ya los, estos están ya cocidos los garbanzos, ¿eh? No son crudos, porque si no, no se va a cocer si lo agregamos crudo ahí. La media tacita de arroz también ya la vamos a agregar. Está lavado, ya lavé mi arroz. Pues ya está, tiene cinco minutos aquí el garbanzo con el arroz, que están a ir bien. Todavía no están bien cocidos, pero ya le vamos a agregar la papa para que se vaya cociendo todo junto. Ya la papa les retire el agua, ahora vamos a agregarla ya. Veo que la papa se coce también rápido, pero ya para que se terminen bien de cocer todas las verduras. Ya vamos a agregar todo para que agarre saborcito nuestro caldo, porque ya el pollo está casi cocido. Y movemos un poquito para que no se vaya a pegar el arroz. Y le voy a agregar un manojito así, grandecito de cilantro, para que de una vez vaya agarrando todo el sabor ahí el caldito. Este caldo tralpeño es bien sencillo, amigos, pero muy sabroso, ¿eh? Espero que se animen a preparar esta receta. Para el frío, para que no haya frío, hay que tomar nuestro caldito, ¿verdad? De pollo. Nuestro caldito tralpeño. Así dejamos. Ya después, si no queremos el cilantro, se retira. Pero ahorita lo dejamos que esté ahí para que le suelten un buen sabor al caldito. Sigue hirviendo nuestro caldito, ¿verdad? Todavía no está listo, pero ya se está empezando a cocer el arroz. Vamos a agregar el tomate. Está picado en cuatro partes. Vamos a empezar a agregarlo para que ahora sí que todo el sabor se quede ahí. Se cosa también, ¿verdad? El tomate. Necesita mover un poquito para que no se vaya a pegar por el arroz. Y dejamos que se siga hirviendo. Y ya, solo le va a faltar que le agreguemos el chipotle, pero que hierva un poquito más para agregarse. Rectificamos de sal. Si le falta sal, es hora de agregarle lo que comemos de sal. Y pues ya está hirviendo, ya casi está listo nuestro... Ya está listo el caldito casi. No solo le falta agregarle el chipotle. El chipotle le vamos a agregar. Yo le voy a agregar ahorita lo de tres chiles. Cinco chilitos le voy a agregar y un poquito de la salsita. No le quiero agregar todo porque a mis hijos a veces les gusta picocito, a veces no les gusta tan picocito. Y no lo quiero muy picoso. Ya el que quiera le va a agregar a su plato un chilito más, ¿verdad? Vamos a mover bien. Mira cómo se mira este caldito, bien sabroso. Pues así quedó este caldo tralpeño, bien sabroso, fácil de prepararse. Vamos a servirlo. Ya le vamos a apagar porque ya quedó riquísimo. Pues así quedó este caldo tralpeño, sabroso, fácil de prepararse, amigos. El pollo está bien blandito ya. A poner una piernita ahí yo. Y busco abajo porque abajo es donde está el arroz, el garbanzo y las papas. El tomate está, se coció bien, a mí me gusta así un poco, que está como desbaratado, ¿verdad? Ya no se, no están los pedazos, los trozos muy grandes, no, no me gustan a mí los trozos, sentir los pedazos muy grandes del tomate. Y así le agregamos un chilito y a disfrutar este caldo tralpeño, o sea, bien sabrosito. Qué fácil y sabroso. Agregamos un quesito de hebra. Esto le da un gusto más delicioso, amigos. Bien sabroso. Al gusto no le agrega el queso, como guste, ¿verdad? Como vaya a comer, si le gusta poquito, poquito. Si le gusta mucho, mucho, le agrega su gusto el queso. Y así se funde el queso ahí bien sabrosito. Y a disfrutar nuestro caldito tralpeño, amigos. Sabroso, fácil, fácil, fácil. Nada más se demora en cocerse, pero no es mucho trabajo estar preparándolo, la verdad es fácil. Bien exquisito está. Si lo quieren más picoso, le agregan más chile. El pollo. Bien blandito que está el pollo. Y la tortilla. Ya se embarra con el queso bien rico. Exquisito. Espero que se animen a preparar este sabroso caldo. Y pues, gracias por ver, amigos. Los espero para el próximo video. Bye.